y qué onda chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a estar haciendo un vlog de todo mi week que vamos a ir otra vez a un valle de guadalupe así que ahí les enseño todo cuando estemos allá y 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 así que hoy ya llegamos ya les enseñé el cuarto y todo eso y ahorita me estoy tratando de arreglar rápido me estoy tratando de planchar el pelo un poco y me voy a retocar otra vez mi maquillaje y de ahí nos vamos a ir a cenar así que ahí les enseño cuando estemos en nuestra cenita y 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 creo que es caliente así está afuera como pueden ver está haciendo muchísimo aire pero vamos a ver cómo va bueno ya regresamos de nuestro rey tis y yo ya desayunamos y todo eso y ahí al rato les enseño cuando vayamos a comer ya me arreglé y 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 nos vamos a ir y agarramos todas nuestras cosas y todo eso no sé si les grabé tanto ayer pero pues grabé lo que pude que si me daba poquita penita y eso pero espero y si les ha gustado este vlog de Valle espero y si les ha gustado mucho y nos vemos para el próximo video Bye See you next time y